¿Cómo se le ponen? Está aquí a Barroca. ¿Ahora? ¿Se le ponen un lugar? ¿Para ser el estudio de la cabeza de la carrera? ¿Para ser el estudio de la cabeza de la carrera? ¿Habrá bien? ¿Para ser el estudio de la carrera? ¿Para ser el estudio de la carrera?